perdón comencemos esto es importante no pasa nada y mientras no conozca me haga amigo y comience mi propia carrera junto a bad bunny aquí seguimos prepárense denle like y comencemos por cierto espero que sepan que no tengo ninguna aspiración real de hacer el brinco reggaetonero bueno a ver tal vez depende de cuánto sea el trato de la disquera y hoy vamos a hablar sobre el hecho de que estamos entrando en la época de premisiones como los emis pero voy a hablar de ellos de una manera que tal vez no estemos acostumbrados a hablar de ellos vamos a hablar un poco de bad bunny también pero antes de eso hoy quiero empezar por nuestra historia principal que es hablar explicar y contextualizar la muerte de ruth peter ginsburg una figura que al morir tiene un enorme impacto no sólo en la política interna de eeuu pero un impacto que potencialmente puede convertirse en uno de los momentos más importantes del país y que claro puede llegar a repercutir en todo el planeta tierra y en latinoamérica entonces quién es esta famosa rb y qué pasa ahora a raíz de su muerte y por qué nos importa en muy muy resumidas cuentas esta fue rbg a los principios de su carrera ruth peter ginsburg lideró una de las batallas de litigación más exitosas en la historia de eeuu coescribiendo una pelea que resultaría en reed versus reed este fue un caso que daría términos legales ante la corte suprema de eeuu que limitarían la discriminación de género algo que luego llevaría a una revolución feminista ginsburg después durante su vida lideró muchas más peleas legales en favor de causas feministas pero más tarde en su carrera su concentración se convirtió en los derechos de los votantes en eeuu como por ejemplo para dar peleas sobre leyes que afectarían cuánto pueden las compañías privadas gastar en una elección o cómo se deberían los bloques de votantes algo que me imagino a la mayoría de ustedes les suena como temas realmente sexys pero por más técnico y tedioso que puede sonar mucho este trabajo esto realmente es lo que poco a poco define el esquema de un país les quiero dar un ejemplo para que tal vez quede más claro si una ley logrará afectar cómo se definen los bloques de votantes para dar una representación al voto popular y no al sistema actual que es algo que ella peleó hoy no según sentimiento pero según estadística el partido republicano perdería básicamente todas las elecciones para el senado el congreso y ni hablar de la presidencia en serio esto obviamente llegaría a repercutir luego en un esquema global ya que tendríamos diferentes decisiones de trump saliéndose del acuerdo de parís hasta las regulaciones de compañías globales basadas en eeuu que los republicanos no han logrado apoyar en el senado este punto sobre representación popular es algo realmente interesante ya que en los últimos 30 años los republicanos sólo han ganado una elección por voto popular lo que significa que en eeuu mountain dew ha tenido una democracia más representativa que el gobierno actual pero también entiendo que arby y para muchos puede que no esté dentro de sus figuras que se consideran importantes en el día a día por no ser ni tener tanta relevancia directa a nivel internacional pero algo notar aquí es que las luchas que ella dio la llevó en su viaje es hacer una figura casi super heroica del movimiento feminista y hoy la pueden encontrar en t-shirts tasas y esta figura de acción si figuras de acción de una jueza de 80 años que de paso en mi investigación sobre las diferentes mercancías que existe sobre arby y me encontré que se pueden además comprar figuras de acción de elizabeth warren hillary clinton y donald trump nada le va a decir feliz navidad al niño de su familia con morir un juguete de navidad con una jueza estonudiense con adicionales como guantes de seda su mazo icónico y un dedo apuntando esto de paso no es mentira están en amazon y lo pueden comprar hoy por 60 dólares más envío ok entonces ginsberg ya sabemos fue un increíble representante en peleas que definirían el esquema legislativo del país una voz feminista y ahora deja vacía su silla en la corte suprema entonces qué pasa bueno en eeuu cuando un juez se retira o muere en su cargo de la corte suprema le toca al presidente decidir quién reemplazará ese cargo y esa persona luego es vetada y aprobada al cargo por medio del senado y aquí no entramos en la complicada hipócrita y muy interesante controversia que hay hoy en eeuu durante el último año del gobierno obama el juez de la corte suprema antoni escalía muere y él nomina a un juez que se considera bipartidario sensible una posición más del centro pero con índices liberales llamado merrick garland bajo todo criterio y tradición merrick debió haber sido optado por el senado y sin mayor prejuicio ante su historia del profesional o algún cargo que se le encontrara por parte de la investigación de seguridad que se realiza el juez de obama se hubiera convertido en el siguiente juez de la corte suprema pero aquí está el súper pero los republicanos quienes en ese momento controlado en el senado dijeron que era inaceptable sostener una votación sobre un juez de la corte suprema a sólo nueve meses de la elección que en vez ya que obama iba de salida debía de ser el próximo presidente electo quien elija el juez de la corte suprema que como ya dijimos es una figura realmente importante para ambas partes aquí les dejo algunas de estas personas diciendo justamente esto en de should be allowed the design sure their vote for the next president the type of person that should be honest rencor pero a menos que sean nuevos a la política gringa si algo deberían de saber al día de hoy es que estas caras republicanas como lindsey graham o mitch mcconnell no son exactamente como diría uno personas con ética moral o un sentido antipocrítico antihipocrítico anti hipocresía ante a ver son un montón de prototípicos boomers rocos blancos millonarios y por qué lo digo porque la tortuga mcconnell obviamente inmediatamente retractó su posición del 2016 citando un tecnicismo de que la referencia era que ven obama iba de salida ya final pero ahora trump puede ser reelegido entonces es diferente lo que dijo entonces porque bueno porque ahora me cae bien el presidente digo porque ah igual lindsey graham que perfectamente dijo vacancy occurs in their last year of their first term guess what you will use their words against them i want you to use my words against me if there's a republican president in 2016 and a vacancy occurs in the last year of the first term you can say lindsey graham said let's let the next president who it whoever it might be make that nomination and you could use my words against me and you'd be y ahora ya por supuesto retractó su posición y dijo que no claro que votaría por la persona que trump domine porque para la misma para resumir hace cuatro años para obama estar a nueve meses de la elección les parecía que era demasiado pronto para polarizar a la población y no darle la opción del voto por medio de la presidencia pero con trump 43 días parece ser más que suficiente pero no como ya dije estados unidos mountain dew ha tenido una democracia más representativa que el gobierno actual todo esto porque nos importaría nosotros hispanohablantes que no vivimos en eeuu y es por principalmente dos razones primero están como dije todas estas decisiones que abarcan la política internacional la corte suprema en la última parte del sistema gubernamental gringo y esas posiciones son de por vida la persona que quede bajo el proceso en que sea que quede va a impactarnos por probablemente el resto de nuestras vidas pero a corto plazo probablemente la razón más importante es que es posible que esta persona venga a decidir la elección del 2020 ahora esto es ojalá improbable pero no tan improbable que se vuelve irrelevante como ya todos estamos al tanto de las elecciones de eeuu hoy se ven así una de las principales causas es el hecho de que mucha gente está votando por correo y trump sin literalmente ningún fundamento estudio u organización es más con la mayoría de su propio gobierno pidiendo que deje de decirlo ha dicho que votar por correo llevará a fraude una de las personas porque este año se espera que se vean números jamás antes de vistos de votos porque mucha gente que anteriormente no se tomaría la molestia salir a votar ahora lo hará por correo y como sabemos a los gringos republicanos no les sirven los votos de la mayoría porque como dije anteriormente estados unidos mountain dew ha tenido una democracia más representativa que el gobierno actual entonces es posible cabe dentro de esta realidad del 2020 que trump diga en la noche de o al día siguiente en un plazo de tiempo que todavía no estarían los votos por correos contados que él ganó la elección en los próximos meses lo que sucedería sería una pelea legal por emitir estos votos por correo que probablemente terminaría siendo decidida por la corte suprema y como este hay muchos muchísimos demasiados problemas que pueden surgir por su lado los demócratas están hablando de hacer todo lo posible por detener esta confirmación de la nominación que supone trump va a hacer este viernes pero si algo sé de los demócratas es que por más que políticamente los prefiera en un nivel de decisiones legislativas personal son increíblemente débiles según yo y esta es una de las personas por las que trump se los comió en el 2016 pero bueno esa la historia eso es lo que sabemos eso es lo que pienso yo y vamos a ver qué pasa ahora hablemos del hecho de que los emis vinieron se hicieron pasaron y ninguna persona latina ganó en ninguna categoría principal ajá aunque no lo crean ni una sola persona latina pero es peor fue porque ninguna ni siquiera fue nominada a ningún emi pero antes de eso hablemos de cómo pueden contribuir a que no pasa nada tal vez algún día se gane un emi y es como siempre por medio de nuestro pecho el pecho punto com no pasa nada oficial pecho de la mejor manera de contribuir a no pasa nada y asegurarse de que la pelea por mantener los cuerdos uno de los años más densos de la historia continúe y además ojalá crezca por medio de pecho se pueden inscribir para realizar donaciones mensuales que son una forma de apoyo directo a nuestra plataforma entre más crezca la comunidad de pecho más programas que puedan hacer más reportajes más shows y contar más historias además dependiendo del nivel de pecho en el que estén se podrán conectar con nosotros de una manera directa dar sugerencias recibir merch y mucho más así que si pueden entren hoy a contribuir y ser parte del crecimiento de no pasa nada yendo a pecho punto com slash no pasa nada oficial pueden empezar a contribuir por menos de lo que cuesta un six pack de mano pero como siempre sabemos que las épocas son complicadas así que si no pueden empezar a contribuir hoy no se preocupen la mejor manera de crecer es compartiendo este vídeo la plataforma o su programa ahora sí los emis entre más crezco creo que menos me van interesando estos shows de premiaciones creo que serían más interesantes y realmente encontrar alguna forma de hacer la competencia representativa de la realidad es decir yo como que creo que la mayoría de estos shows terminan dando premios por razones no tan directas al contenido y en vez y en otra cosa por completo o por lo menos en historia reciente pero igual es interesante y se debe sentir increíble tener una organización que otorgue un valor sobre un trabajo que se realiza a ver no no voy a mentir yo he practicado mi aceptación al oscar como en 1500 veces y cada vez que he hecho un cortometraje un anuncio un vídeo de música etcétera me imagino calificando y ganando un premio relevante en la categoría en fin los emis pasaron y fueron extraños por la pandemia cosas como estas pasaron el show sheets creek que vi una temporada y aparentemente ganó todo por lo cual se nota que yo no entiendo nada lo que le gusta a la gente pero eso no es el punto de la historia quiero hablar sobre el hecho de que no hubo ninguna nominación de una persona latina a ninguna de las categorías principales de los emis y esto es extraño y me causa un sentimiento encontrado por un lado creo que es cierto que ninguna televisora estadounidense produjo o puso en un lugar para recibir a ningún actor show etcétera latino tan bueno que podría darse justamente en contra de las nominaciones por lo cual haber puesto a una persona en esa categoría simplemente por llenar una cuota me parecería terrible y hasta contraproduciente si uno es bueno o es el mejor en algo es porque lo es no porque hubo una cuota para ayudarnos a nosotros los pobrecitos los latinos pero por otro lado me parece totalmente abismal el hecho de que ninguna compañía gringa pensara que en un país con una creciente población latina cargado con increíbles actores directores cinematógrafos talento latino no pudieran hacer un show que lograra calificarlos para la nominación este creo yo que es el problema yo creo 100% en que las cosas siempre deberían ser regidas por igualdad de oportunidad y no igualdad de resultados los resultados jamás deberían ser forzados si no hay una buena opción bueno perfecto no hay pero no me van a decir a mí que no hay un hijo de pitch de algún director latino que sería suficientemente bueno para hacer un hit show y aquí voy a meter un poco la cuchara yo a ver no estoy diciendo que es el caso porque bueno no tengo pruebas para decir que lo fue pero en lo personal mi experiencia de intentar exponer la tesis de que en latinoamérica de historias hay gente a riqueza que puede ser traducida no sólo un público latino pero una audiencia global fue una pelea muy dura lo que me lleva a lo que es básicamente la tesis no pasa nada y es que en latinoamérica ya es hora de dejar atrás la necesidad de la aprobación gringa que sería increíble si lográramos llegar a validar nuestro trabajo por medio del capital de inversión y población que hay en eeuu obviamente pero yo creo que también que con los 652 millones de personas que somos en latinoamérica podemos hacer grandes cosas básicamente no me quisieron en vice entonces vinimos a poner no pasa nada de paso si quieren saber un poco más sobre las historias de qué pasa detrás de cámaras y no pasa nada como lo pusimos que estamos haciendo y comentarios en profundidad de los temas que tocamos en la plataforma pueden escucharlos en nuestro podcast qué pasa y no pasa nada y eso fue lo importante de hoy una vez más les quiero dar las gracias por ver lo importante por compartir este vídeo por estar suscrito a nuestro canal de youtube que también ojalá nos ayuda a viralizar y monetizar nuestro contenido y finalmente como siempre si pueden apóyenos por medio de pecho puntocom slash no pasa nada oficial hoy fue un poco corto pero éste fueron las noticias más importantes nos vemos el jueves